No, pero mira, perdimos luego, pero los recuperamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente tiene que saber más de wollen en el de un diablo. Aguanteme. Es por el equipo. Es por el equipo. Cuando se fue para, se cayó, corrigió caro. Y se volvió. Porque usted dice, mamá, está en este cambio. Yo la vi así. ¿Cómo está? ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De rebote! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vámonos! 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 ¡ ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Tuya, vamos! Se va al medio, al medio. Se puede traer para acá, no se puede que la pase. ¡Cole, coge, coge! Y eso fue contigo, Ela? Fue con Ela. Sí. Vamos, vamos. Vamos. Vámonos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Wara! ¡Oh, mamaron, 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 mamaron! ¡Gracias! No tiene que quedar a la niña, que no le gusta. ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 No compliquen el juego, tiene que haber movilidad porque funcantica! Aquí no molesta. ¡No! ¡No! ¡Invierte esa! ¡Invierte esa! ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 Estaba en… ¡Eso es lo Mimi! ¡Papá! ¿Tú vas a grabar? ¡Es el juego! Sí, sí, está. En YouTube bastardo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¡Duro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!